Llevará 3.000 euros. Participen ahora. ¡Sorte! Y recuerden que esta semana de manera excepcional realizaremos el sorteo mañana. Mañana domingo. Es un sorteo. Vale, con tres. Y ahora vamos a buscar palabras. Equipo rojo. Albert, Antonio, Jordi. Estrena en el juego. Tenemos aquí los seis sobres para ustedes. Los seis. Aquí están. Albert, ¿qué define el número? Bueno, pues sobre el número uno, Juanjo, abrimos el sobre y aquí está una palabra de nueve letras que hay que encontrar. Albert, si es antes de la tercera que nosotros facilitamos, ganan los puntos. Esta es la situación. Casillero y definición. Recoge corrientes de opinión, iniciativas, aspiraciones, actividades, etc. Y orientarnos dedicados a los tiempos. Iniciativas, teoriones, actividades. A ver, si eres una M. Lo que te da, es la letra. Ahí está ya, nos tenemos tres. Recoge corrientes de opinión, iniciativas, aspiraciones, y orientarlas eficazmente. Y acaba en R. En R. Acaba en R. Recoger corrientes y orientarlas eficazmente. Y aquí está por C. Acaba en R. Y orientarlas eficazmente. Es decir, canalizar. Canalizar, esa era la palabra. No le encontró a Bert y no consiguió puntual para él. Conojo. Común, regular y que sucede a mi pueblo. Otra letra. Común, regular y que sucede a mi pueblo. Acaba en R. No. Lo hemos tenido tres. ¿O le forgot aozco? Común, regular y que sucede a mi pueblo. La generación.